Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. El día de hoy quiero compartir con ustedes un fragmento de una vieja tertulia que hubo entre distintos integrantes de lo que es conocido como el ambiente de la derecha. En este sentido, Sarah Winter, de acuerdo al nombre que llevaba cuando era soltera, expuso que no existe esa noción de un feminismo bueno. Ciertamente, viendo que hoy se intenta hablar desde un feminismo liberal hasta un feminismo católico, parece oportuno y prudente poder rescatar las palabras de una ex feminista que conoce el movimiento desde adentro. Ciertamente, es de las palabras más autorizadas que existen, ya que Sarah, en su época más joven, fue una acérrima defensora del feminismo. Sin más preámbulos, he aquí el video en cuestión donde se expone por qué es un error considerar que es posible hallar un feminismo bueno y diferenciarlo luego del feminismo radical como intentan hacer algunos. Sin más dilaciones, muchas gracias por su respetuoso tiempo. Mil gracias a todos, es un honor estar aquí con este equipo maravilloso de tanta gente que es tan especial en todas las partes del mundo. Y sabes que un error que comite mucha gente cuando me presenta es decir, Sarah Winter fue una feminista radical. Y yo siempre digo, ¿de dónde se quita esto la gente que es provida y conservadora? Porque yo nunca hice que, yo nunca había dicho que soy una feminista radical o que fue una feminista radical. Porque yo personalmente no creo que hay un feminismo bueno, un feminismo medio y un feminismo malo que es un feminismo radical. Entonces, la primera cosa que debemos hacer como personas de derecha, conservadores o libertarios, no importa, es no dejar que la izquierda, así como han dicho mis compañeros, defina quién nosotros somos y tampoco nuestro vocabulario. Un error que cometemos, yo siempre digo, nosotros a veces decimos, yo estoy en contra del lobby LGBTTTTTQ. No, no lo haga eso. No legitime un vocabulario creado especialmente para confundir a la gente. Yo estoy en contra del lobby homosexual. Ahí está. Entonces, hay un montón de técnicas de desinformación y contrainteligencia que son efectivamente utilizadas en la gente hace, no sé, 120 años. Desde que Marx en 1848 escribió sus primeras obras. Entonces, cabe a nosotros no utilizar este tipo de vocabulario. Mira que el feminismo, yo digo que es la hija del marxismo. Es algo súper común. O sea, Marx y Engels escribieron mucho sobre la sociedad dividida en clases. O sea, siempre la clase oprimida, la clase opresora y supuestamente el proletariado que sería entonces la clase oprimida. Debería ser una revolución, una dictadura del proletariado. O sea, traduciendo, matar, asasinar entonces los dueños de medios de producción y asumir entonces el poder. La misma lógica sigue el feminismo. Solo que no es más la clase oprimida, los trabajadores, sino la clase opresora, los dueños de medios de producción. Serían entonces las mujeres y los hombres. Pero, en este contexto, ¿qué estarían explotando los hombres entonces de la mujer si no su fuerza de trabajo como los burgueses explotaban en el proletariado? Explotaría entonces su cuerpo. Por lo menos eso que dice Marx y Engels cuando escribieron el origen de la familia de la propiedad privada y del Estado. Entonces, si hay que ser, para ser verdaderamente libre, esta clase oprimida, hay que hacer una revolución en contra de la clase opresora. ¿Qué revolución sería esta entonces del feminismo? La revolución del cuerpo, la revolución sexual. Entonces, ahí se empieza desde 1790 con Mary Wollstonecraft, desde la revolución francesa. Entonces, se empieza un proceso de tomada de la literatura, de todos los medios de comunicación y de educación, para entonces aplicar una técnica que hoy, desafortunadamente, sufrimos. Estamos bajo este control de desinformación. La técnica es la siguiente, que les cuento ahora. Entonces, elegimos un término que sea un poco ambiguo o creamos artificialmente un término nuevo, como género o como feminicidio o como algo así. Entonces, ahí le atribuimos un significado que a nosotros nos gusta más. Y después introducimos este nuevo término o este término artificialmente creado en la gente masivamente a través de los medios de comunicación. y educación. Así, cuando buscamos en el Google, perdón, ¿qué es el feminismo? Vamos a encontrar algo súper bueno, que es un movimiento social que lucha por la igualdad de los hombres y de las mujeres. Pero en hecho, yo puedo decir por experiencia empírica, yo estuve cinco años en el más íntimo del feminismo. No existe eso. Yo como académica de la área, yo he leído más de 60 libros. ¡Qué infierno! Yo leí más de 60 libros feministas. Y nunca, nunca leí nada sobre ayudar mujeres. Porque el feminismo no quiere ayudar mujeres. Tiene como el objetivo máximo, desarrollar la mujer de su naturaleza humana, de su naturaleza procreativa. Esa que quiere. Incluso, la revolución sexual, que ha dicho, por ejemplo, Kate Millett, cuando escribió la política sexual en 1969, ella nos dice que la mujer, para ser verdaderamente libre, hay que hacer una revolución sexual. ¿Y cómo sería la revolución sexual? Entre comillas, para iniciar una revolución sexual, hay que hacer entonces, la gente, hay que dejar toda su vergüenza y inhibiciones, entonces, para practicar todas las cosas que puedan destruir el matrimonio monógono. Las mujeres, para ser libres, deben practicar la homosexualidad, la ilegitimidad, el sexo antes del matrimonio y durante la adolescencia. Eso es el manual que Kate Millett nos deja para hacer la revolución sexual. ¿Y qué ha hecho la revolución sexual? Bien, las feministas han dicho, y ya estoy finalizando, las feministas han dicho entonces, que la mujer, para ser verdaderamente feliz, había que matar a sus niños dentro del vientre, utilizar contraceptivos, ir al mercado laboral, estudiar fuera, cuanto quiera. Pero, en 2009, se publicó un estudio en la Worthland School, hecho por Betsy Stevenson y Justin Wolfers, que se llama El Paradoxo de la Felicidad Feminina, recogiendo. Los voy a leer ahora un libro que en portugués se llama Adon e Eva, después de la pílula. El Paradoxo de la Felicidad Feminina se llama El Estudio, recogiendo a 35 años de pesquisas sociológicas, estos doctores observan que, considerando muchas transformaciones sociales y económicas de la modernidad, que supuestamente beneficiarían a las mujeres, como la disminución de la diferencia salarial, el aborto, los contraceptivos, el suceso educacional, que las mujeres hoy tienen más acceso a las universidades de lo que los hombres. Bien, la libertad sexual provocada por la contracepción artificial, entre otras cosas, sería razoable pensar entonces y esperar un nivel mayor de felicidad de las mujeres. Pero al revés, parece que fue al revés que se pasó. A lo largo de 35 años, la mujer, el nivel de felicidad de la mujer, cayó, despencó entre los grupos, comparado a los hombres. En la mayoría de los casos, las mujeres dejaran de se declarar más felices que los hombres, y ahora se declaran tristes, que tienen una felicidad inferior al hombre. ¿Por qué? Porque la revolución sexual desarraigó la mujer de su naturaleza humana, la educación, la creación de sus hijos, y la maternidad, generando entonces una sociedad de mujeres prostituidas, de madres solteras, y yo no digo como una acusación, porque yo estoy incluso en esta estatística, el feminismo no me ha hecho bien, y de mujeres frustradas y tristes. Entonces, antes de pensar que no hay un feminismo bueno y un feminismo radical, el feminismo es uno solo, que tiene como el objetivo destruir la mujer, para entonces posteriormente destruir la familia. Es eso.